Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este Estamos llegando a The Forum donde va a ser los Key Choice Awards un día antes Allá anda Pilar, mi compañera de viaje Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos Hoy nos toca hacer entrevistas, pero bueno, vamos a conocer dónde está la alfombra naranja Y hoy vamos a hacer entrevistas con algunas estrellas de Nickelodeon ¡Hey, Bob! ¡Hey, hey! ¡Hi! Studios haciendo de todo, todo, todo Esto es como estar de vacaciones, ni de nada más Y adivinen dónde estoy, estoy en los Nick Animation Studios Miren nada más, aquí es donde se hace toda la magia de los dibujos animados de Nickelodeon, Bob Esponja Y todas, todas las caricaturas de este canal Pero lo más importante es que acá también se fabrica todo el slime, obviamente de los Key Choice Awards Vamos a ver dónde se fabrica esta cosa pegajosa que es el slime Ok, acá ya ya estoy... Esto es el slime, es el slime Podemos customizar el slime ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy bien! ¿Qué es tu nombre? ¡Live! ¡Feliz de conocerte! Es un poco difícil con el micrófono y la paleta, pero lo estoy intentando ¿Y qué es? ¿Qué? ¡Soy un experto! ¡Gracias! ¡Dale hola a todos tus amigos de Latinoamérica! ¡Adiós! ¡Adiós! No solo eso, también se hacen las voces de todos los actores que están en las diferentes series de dibujos animados Como Bob Esponja y muchos más Está muy padre, esto es en Burbank, en California Y nos estamos divirtiendo porque nos hicieron una recepción muy bonita para muchos ganadores Porque Nickelodeon invitó a gente de todo el mundo, ganadores de diferentes concursos A conocer sus estudios Porque mañana es el gran evento de los Key Choice Awards Yo voy a seguir divirtiéndome Ustedes quédense con nosotros No sé si han hecho esto, pero está muy divertido Seguimos aquí en los Key Choice Awards Y tengo a Ricardo Hurtado, hermano ¡Bienvenido! ¡Él habla español! Sí, hablo español, de verdad, sí ¡Muy bien! ¡Él habla español! ¡Muy bien! ¡Cambiamos tu letra bien! ¡Pues, cuédate! ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Ok, ok, ok! ¡Bueno pues! Vamos a esperar, pues ¡Ya viene, ya viene! ¡Vení, vení, vení! ¡Ponelo aquí, ponelo aquí! ¡A ladito de Zendaya! ¡A ladito de Zendaya! ¡A Hayley Steinfeld también! ¡Calladito, calladito! Vas a ganar Que no sepa nadie Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y además puedes ver dos videos Muy divertidos como estos que están aquí Y nos vemos los martes a las 9 de la noche Aquí en nuestro canal